¡Gracias, María Producciones! ¡Solteritas! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Échale la llamita! ¡El popular sigue avanzando! ¡Y María Producciones! ¡Es camino al éxito! ¡Sí o no! ¡Dani Solís! ¡Ahora con el galancito del Perú! Cuando me vaya lejos de este lugar No llores más por el amor que se va Cuando me vaya lejos de este lugar No llores más por el amor que se va ¡Qué te escuchas! Llorando al fin me voy a no volver ¡Ay amorcito ya no me busques más! ¡Namás volví! Llorando al fin me voy a no volver ¡Ay amorcito ya no me busques más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que me olvidaré, para siempre los busqué Y que sigan las caras Solo recuerdos que dan para los dos Sinceramente me voy y ya no volví Solo recuerdos que dan para los dos Sinceramente me voy y ya no volví La mala suerte que llegues Mi sombra con retirarme todo se acabará La mala suerte que llegues Mi sombra con retirarme todo se acabará Todo terminará Y ahora levantamos las manos arriba y cantamos Cuidado, vamos a andar llorando Mañana cuando yo me vaya Ya sabes por qué me retiro Te dejo, adiós para siempre Cuidado, vamos a andar llorando Mañana cuando yo me vaya Ya sabes por qué me retiro Te dejo, adiós para siempre Así se baila, así se goza 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 Dinga, ayauta, y aurémbia, paucar Esa cintura, una mano y la cadenita Así se baila, así se baila, así se baila Y salud, salud, Jesús choque Enrasca siempre con el hilo Que se suelta Vamos a andar, vamos a andar Levantamos las manos arriba